Aunque una de las películas de la serie de Jurassic Park lleva el mismo título a modo de homenaje. El Mundo Perdido es una novela escrita en 1912 por Arthur Conan Doyle. Esta obra, que narra las aventuras de una expedición científica a una meseta sudamericana donde todavía existen dinosaurios, es tan célebre como las novelas de Sherlock Holmes, del mismo autor. Al igual que éstas, El Mundo Perdido ha sido objeto de un gran número de adaptaciones cinematográficas y televisivas. La idea de un mundo perdido Antes de que se difundieran las teorías evolucionistas, muchos científicos pensaban que los fósiles de especies desconocidas no pertenecían a animales extinguidos, sino que éstos podrían seguir viviendo en lugares recónditos. En el siglo XIX, la paleontología experimentó un importante auge. En muchos museos empezaron a exhibir huesos o reconstrucciones de esqueletos de dinosaurios e incluso muchos artistas se dedicaron a recrear estos seres en ilustraciones o esculturas. También se publicaron diversas novelas de aventuras sobre lugares en los que los dinosaurios no se habían extinguido y convivían con otros animales del pasado. Dentro de género destacan obras como Viaje al Centro de la Tierra 1864, de Julio Verne 1828-1905. La trilogía de Caspard 1918, de Edgar Rizeburrows 1875-1950, creador del personaje de Tarzán, o El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, publicada en 1912 y primera de las aventuras del profesor Challenger. En uno de los capítulos de El Mundo Perdido se describe la imagen de un Stegosaurus a la luz de la luna. A finales del siglo XIX y principios del XX eran muy populares las descripciones de mundos remotos, tan idrílicos como peligrosos. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle Nació en 1859 en Edimburgo, Escocia, ciudad en la que estudió medicina. Tras trabajar ocho años en una consulta de la localidad inglesa de South Sea, pasó a ejercer la medicina en un barco ballenero groenlandés y, más tarde, sirvió como médico en el ejército británico en Sudáfrica durante la Guerra de los Boers, conflicto bélico sobre el que publicó dos libros. Doyle empezó a escribir como diversión durante las horas que pasaba en la consulta. En 1887 publicó Estudio en Escarlata, primera novela sobre el personaje que marcó su carrera, el detective Sherlock Holmes, cuya personalidad estaba inspirada en el Dr. Joseph Bell, uno de sus profesores en la Facultad de Medicina. En 1912 publicó El Mundo Perdido. El novelista escocés también creó a otro personaje, el brigadier Etienne Gerard, protagonista de varios relatos publicados entre 1894 y 1910. El profesor Challenger y su expedición, el protagonista de El Mundo Perdido, George Edward Challenger, no es tan popular como otro hijo literario de Doyle, Sherlock Holmes, pero no por ello es menos singular y carismático que el detective. George Edward Challenger es un erudito pendenciero e impetuoso. Su prestigio como científico contrasta con su aspecto físico y esuto y de constitución muy robusta. Doyle decía de su personaje que tenía un cerebro privilegiado en el cuerpo de un hombre de las cavernas. En su primera aventura, el profesor es blanco de las burlas de la comunidad científica, ya que afirma que tiene noticias del descubrimiento de unos dinosaurios vivos en una meseta cercana a Ramazones. Como nadie le cree, decide emprender un viaje hacia aquel lugar e invita a otras personas a que lo acompañen y den testimonio de la existencia de estos seres prehistóricos. Los miembros de La Expedición del Mundo Perdido el reportero Ed Malone, el profesor Challenger, el cazador y explorador Lorion Rockstone, y el profesor Sumerly. Challenger protagonizó otras novelas, aunque ya sin dinosaurios. Dinosaurios que conviven con los humanos. Como en otras obras de ficción de la época, en la remota meseta de la novela de dinosaurios conviven con dos especies humanas, una de ellas formada por homínidos primitivos. Este grupo, descrito en la novela como, hombres mono, secuestra de dos miembros de la expedición. Tras el oportuno rescate, los exploradores huyen de ellos y acaban aliándose con la otra tribu, más parecida a los humanos contemporáneos. Gracias a su ayuda, la tribu humana acabará imponiendo su supremacía en su particular mundo. La Fauna del Mundo Perdido. La misteriosa meseta de la obra de Arthur Conan Doyle, que describió tomando como referencia al monte Roraima, situado entre Venezuela y Brasil, está poblada por varios géneros de dinosaurios, como Alosaurus, Iguanodon, y Diplodocus. Además de reptiles voladores como Pterodáctilo o Dimorphodon, y acuáticos, como Istiosaurus o Plesiosaurus. Los grandes saurios conviven con mamíferos prehistóricos como Gliptodon, Megaloceros o Toxodon, y aves extintas como Forusracus. La presencia de estos animales, en la mayoría de los casos, comportará varias situaciones de peligro para los protagonistas. Además de los dinosaurios y de otras especies extinguidas, también aparecen serpientes e insectos de gran tamaño y algún animal fantástico indefinido. Los reptiles voladores serán los primeros seres que encuentren los protagonistas del mundo perdido. Las adaptaciones de El Mundo Perdido La publicación de El Mundo Perdido en 1912 fue uno de los primeros casos de Dinomanía. El éxito de la novela de Arthur Conan Doyle fue tan grande que en 1925 se estrenó su adaptación cinematográfica. El primer largometraje con dinosaurios, y con un sistema de animación revolucionario para su época. Este clásico del cine mudo abrió paso a un gran número de adaptaciones para cine y televisión muy distintas entre ellas. Los dinosaurios toman la pantalla. El Mundo Perdido no fue la primera película en la que aparecían dinosaurios, pero sí el primer largometraje. En 1914, Winsor McKay 1867-1934, famoso por el cómic Little Nemo, realizó una serie de cortos de dibujos animados protagonizado por Hercie, un simpático brontosaurus. Más cercanos a la película fueron los cortometrajes de Willis O'Brien 1886-1962, cuyo sistema de animación causó gran sensación en su momento. Aunque en la década de 1920 el cine contaba ya con una serie de importantes estrellas, las campañas de promoción de los filmes no eran tan espectaculares como las actuales. En cambio, El Mundo Perdido contó con un promotor de lujo antes de su estreno en 1925 ni más ni menos que Sir Arthur Conan Doyle, autor de la novela en la que se basaba el filme. El escritor escocés viajó a varias ciudades para presentar algunos fragmentos de la cinta, pero sin revelar que se trataba de una película. El público no daba crédito a sus ojos y no sabía si era un documental, una filmación real o mera ficción. La expectación que causaron esas primeras imágenes ayudó a que este filme, dirigido por Harry O'Hare, se convirtiera en todo un éxito. En 1925, El Mundo Perdido presentó el primer combate cinematográfico entre un gran carnívoro, en este caso a los Aurus, y un Triceratops. Muchas otras películas incluirían escenas inspiradas en este precedente. Dinosaurios Animados Una de las razones del éxito de la película fue la labor de su técnico de efectos visuales Willis O'Brien, que desarrolló un sistema de animación denominado Stop Motion. El principio era muy simple, usaba figuras de arcilla con estructura metálica a modo de esqueleto. Hacía una foto de la figura, la movía un poco, hacía otra y así sucesivamente. Al pasar un fotograma tras otro, las imágenes daban sensación de movimiento. En su momento, estos efectos visuales impresionaban por su realismo y, teniendo en cuenta el momento en el que se estrenó, el público quedaba atónito al ver las luchas entre Aerosaurus y otros dinosaurios o la secuencia final del filme, con un Brontosaurus sembrando el caos en Londres. Curiosamente, esta espectacular escena no estaba descrita en la novela, como tampoco el personaje de Paula White, hija del explorador Marple White, fallecido en una expedición anterior al Mundo Perdido. A partir de esta adaptación, la expedición del Profesor Challenger contará también con una presencia en las versiones posteriores. Los rostros del Profesor Challenger. Además de incluir dinosaurios y otros seres prehistóricos, otro de los aciertos del Mundo Perdido es la construcción de sus personajes y, especialmente, la de su protagonista, George Challenger. En la novela está descrito como un hombre de una presencia imponente, ancho de espaldas, de cabeza enorme, barba muy poblada y frondoso bello negro. Un aspecto anómalo para un erudito. Wajah C.B. Eri fue el primer actor que le dio vida en el cine y su caracterización es muy parecida a la descripción del libro. Otros intérpretes, como Claude Reins el Hombre Invisible, Casablanca o Patrick Vergin Robin Hood, el Magnífico, durmiendo con su enemigo tienen un aire más cercano al típico galán de cine. El físico de John Rhys Davies, Indiana Jones los Cazadores del Arca Perdida, Indiana Jones la Última Cruzada, el Señor de los Anillos o Bob Oskins quien engaño a Roger Rabbit. Quizás es más parecido al de Challenger que el de los anteriores. Sin embargo, los fans de Arthur Conan Doyle siempre han querido ver al británico Brian Glesset en el papel del extravagante científico, tanto por su aspecto, muy similar al del Challenger novelístico, como por su talento como actor. Imagen del profesor Challenger según la descripción que hace de él un personaje de la novela. Los rostros del profesor Challenger Wajace Berry, 1885-1949 Claude Reins, 1889-1967 John Rhys Davies, 1944, actualmente Y Bob Oskins, 1942-2014 Brian Glesset, 1937, actualmente, joder guacho parecen gemelos John Goodman, conocido por ser, Pedro Pica Piedra Me hizo recordar al profesor Challenger en el reciente film con la Isla Calavera Bill Randa, personaje interpretado por Goodman, es como un guiño y referencia al profesor Challenger Hasta la misma caripe la tiene Los reptiles en primer plano parecían criaturas gigantescas Reptiles Maquillados La novela de Doyle y su primera adaptación otras películas, libros y cómics Pero hasta 1960 no se estrenó una nueva adaptación con el título El mundo perdido La película era prometedora teniendo en cuenta su director, Irwin Allen Un buen reparto encabezado por Claude Reins y la participación del técnico de efectos visuales Willy Sobrian El problema es que este no pudo volver a recurrir a la stop motion debido al dinero y al tiempo que exigía esta técnica Así que tenían que buscar otro sistema para recrear los dinosaurios Finalmente se utilizaron reptiles reales, a los que se añadieron crestas, aletas, u otros ornamentos Los resultados fueron decepcionantes, no solo se notaba que se trataba de animales reales Sino que estos no reproducían el movimiento ni la forma de los dinosaurios Hasta en la película Mundo Perdido Jurassic Park, el personaje de Nick Van Owen, dijo que esperaba documentar iguanas grandes Referencia a la película de 1960 La batalla del varano y el aligator, es una de las escenas más reconocidas Y cabe aclarar que esta lucha aparece en la película cuando los dinosaurios dominaron la tierra Y viaje al fondo del mar terror en la isla de los dinosaurios Reciclaje nivel Disney XD Del cine a la televisión Otra de las adaptaciones, con muñecos de látex como dinosaurios, fue rodada para la televisión en 1992 A diferencia de la película de 1960 y aunque cambiaba Sudamérica por África como escenario Posiblemente por los crípticos como Mokele Mbembe, Emel Antouka y el Kongamato etc Esta versión era bastante más cercana al original e incluso tuvo una continuación ese mismo año Regreso al Mundo Perdido En un nuevo filme basado en la novela rodado en 1998 Los dinosaurios que aparecían estaban creados por ordenador Una técnica que Jurassic Park popularizó en 1993 Aunque esta adaptación tenía unos medios más modestos que el filme de Spielberg En esta ocasión, los protagonistas viajaban a Mongolia Quizá por los descubrimientos paleontológicos que se habían hecho en la zona En 2001 se rodó una miniserie para la BBC con un argumento bastante parecido al de la obra original Y con dinosaurios diseñados anteriormente para la serie documental Caminando con dinosaurios de la prestigiosa cadena británica La buena ambientación y el realismo de los dinosaurios hicieron de esta adaptación una de las más apreciadas Las imágenes generadas por ordenador han sido muy útiles en la recreación de dinosaurios La serie del Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle En 1999 se estrenó una serie titulada El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle Que se emitió durante tres temporadas seguidas Esta producción bastante diferente a la obra original Ya que en el Mundo Perdido, además de dinosaurios y humanos primitivos También hay otras civilizaciones antiguas, magos y todo tipo de personajes fantástico A los exploradores originales se les une Marguerite Crookes Una misteriosa y rica mujer que financia la expedición Sin embargo, otro personaje les roba el protagonismo Verónica Única superviviente de una expedición anterior en su niñez y ahora convertida en una especie de reina de la selva A pesar de las enormes diferencias con la obra de Arthur Conan Doyle El título y la mención a su autor demuestran que la novela El Mundo Perdido Escrita hace casi 100 años, sigue atrayendo el interés del público Saludos a Aquario Rex Vandal-02 Felipe Ticona Luis Andrés Hernández Martínez GoGoJurásica TiranoTitanWork Sebastianosaurus4578 Jordán Lastra Y Casaigoncilla Bueno amigos, eso fue todo por ahora Nos vemos en otro vídeo Creo que no nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Yo creo que no te ha� against el electroldo